Queridos hermanos y hermanas, el encuentro con Dios a ser un encuentro alegre, motivado, así como el encuentro de dos novios. Quiero compartirles con ustedes cantar capítulo 2, versículo 8. Oye, ya viene mi amado, míralo por esos montes, corriendo como un gamo por los cerros. Entonces me dirige mi amado estas palabras, Levántate amor mío, hermosa mía, ven a mí. Ya pasó el invierno, las lluvias ya cesaron, brotaron las flores del campo. Levántate amor mío, hermosa mía, ven a mí. Así como dos amantes se aman, así debe ser el amor de Dios por el pueblo y del pueblo hacia Dios. Así debe ser el amor de Cristo por la iglesia y de la iglesia por Cristo. Y así debe ser nuestra relación con Jesucristo, el Salvador del mundo. Una relación de enamorados. Dios nos bendiga hoy y siempre. Amén.